Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, pues vaya polémica que se ha generado en torno a los libros de texto. Hemos escuchado a diversos personajes, por supuesto, hablar al respecto, muchos de ellos con un interés netamente político, entre estos Claudio X. González o el mismo Ricardo Anaya, pero cae detrás precisamente de toda esta discusión, que es lo que define, incluso, por supuesto, lo que se dice, lo que se plantea en estos libros de texto. Vamos a platicar, y me da de verdad muchísimo gusto recibir en Noticias 360 la lingüista Violeta Vázquez Rojas. Violeta, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a tu audiencia y a Brenda. Oye, ¿qué hay detrás de toda esta discusión? Porque escuchamos a Claudio X. González, escuchamos a la Unión Nacional de Padres de Familia, una campaña mediática que nos regresa a la época, me parece, de los años 50, donde se habla de educación comunista. ¿La educación está en disputa, Violeta, o es también exagerar al ponerlo así? Bueno, estamos en un momento histórico nuevo, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas de 2018 para acá, y era lógico que iba a cambiar también los programas de estudio y, en general, la manera como vemos la escuela. Entonces, pues, estamos viviendo ese momento. ¿Pero qué es lo que hay detrás? Creo que esa es la pregunta pertinente. Hay detrás una, esto lo documentó muy bien Hernán Gómez desde marzo, la industria editorial privada, que era la que antes producía y distribuía los libros de texto, está, pues, ahora ya no está contemplada, sino que es la Conalitec la que se va a encargar de la producción y distribución de los libros. Entonces, eso le supone a la industria editorial privada una pérdida de más o menos la mitad de lo que antes eran sus ganancias. Eso es lo que documenta Hernán. Obviamente, pues, son pérdidas millonarias y no era para menos que iban a lanzar una campaña así de agresiva como la están lanzando. Ahora, ¿qué es lo que hay adentro, digamos, como argumentos en esa campaña? Pues, la verdad, no he visto nada. O sea, he estado buscando exactamente como qué es lo que encuentran tan mal en los libros de texto. Y son cosas muy, pues, algunas incluso hasta no parecen errores o no parecen malos diseños, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, claramente y sobre todo ahora que vemos que TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego están muy activamente desinformando en contra de los libros, me parece que lo que estamos viendo, pues, son intereses económicos que han sido tocados y que se están lanzando en una campaña sin absolutamente ningún argumento de fondo. Oye, Violeta, el papel efectivamente, por ejemplo, de otro actor como Claudio X. González, que a final de cuentas también se autodefine o se autoproclama como el líder de la oposición de este país, aunque Jesús Zambrano dice que no es así, pero pues nos queda claro que él es el que dictamina las reglas. El hecho de que él esté involucrado, ¿va aparejado precisamente con esta intencionalidad política o va de la mano también con estos intereses empresariales que planteamos? Las dos cosas, ¿no? O sea, lo político está movido por intereses económicos en este caso. Ahora, me gustaría diferenciar lo, digamos, las motivaciones políticas de trasfondo económico de las motivaciones ideológicas, que son otras, y que se usan y que se explotan en favor de esta campaña en contra de los libros. Y esa campaña, digamos, esos intereses ideológicos o esas disputas ideológicas son interesantes porque esas sí tocan a la gente común. O sea, hay mucha gente que no tiene absolutamente ningún interés económico tocado ahí porque no son accionistas de editoriales, ni mucho menos, pero que les parece que de verdad estos libros son ya como el fin de la educación y que son un indoctrinamiento, ya no digamos comunista, sino morenista en los niños. Pero yo creo que estas personas están mal informadas porque esta campaña creo que está siendo bastante agresiva y muy… Es rara porque está de verdad, o sea, aparece el monotema ahorita en redes, no sé si es mi algoritmo, pero prácticamente es de lo único que se habla en este momento. Me parece una campaña desmedida y está apelando a muchos prejuicios de la gente, ¿no? Y especialmente esta campaña está explotando una ideología conservadora. Y entonces ahí es donde también entran actores políticos como la unión de padres de familia, bueno, el presidente del PAN, Marco Cortés, que está llamando así en la usanza más atroz del nazismo a quemar los libros, ¿no? Entonces creo que además de la disputa política por razones económicas, que eso siempre se entiende que va a suceder, se está pasando una disputa ideológica que sí interpela a los sectores más conservadores de la sociedad. No hemos evolucionado en ese sentido. Me refiero, Violeta, a que no es nuevo. O sea, también hubo una protesta cuando Torres Baudet lanza el primer libro de texto, la derecha también sale a marchar, habla también de ideologizar a los jóvenes, habla de que les están arrebatando el derecho a los padres de educar a sus hijos, y es un discurso muy similar al que estamos viendo y escuchando en este momento. ¿No ha evolucionado la discusión política o simplemente el ADN de la derecha le impide evolucionar? Bueno, la derecha es conservadora por definición, ¿no? Y siempre va a querer regresar a su pasado glorioso, idealizado, a un conjunto de valores inamovibles. Digamos, eso es lo que define a las derechas. Entonces, por más que luego se digan que son de izquierda y no sé qué, me gusta esta discusión porque justamente estos son los momentos donde la gente se muestra tal cual es, ¿no? Un director, perdón, un presidente de partido llamando a quemar libros, mientras el, por otro lado, por cierto, perdón por el anuncio, pero hay un remate de libros del Fondo de Cultura Económica al mismo tiempo que el que otros llaman a quemarlos. Es decir, allí se contrastan verdaderamente las ideologías más allá de cómo las quieren disfrazar en tiempos de campaña. Allí se contrasta qué es lo que opinan, por ejemplo, de que en los libros de texto se enseñe que hay familias de muy diversa índole, ¿no? Que hay familias monoparentales, familias con dos madres, familias con dos padres, que esa es una de las muchísimas cosas que se tocan en estos libros de texto. Y a algunos les molesta precisamente eso. Entonces, allí es donde verdaderamente la gente se muestra tal cual es. Y estos líderes políticos están mostrando sus verdaderos valores, lo que verdaderamente defienden. Entonces, creo que son momentos que hay que saber observar porque pronto se vienen campañas políticas y hay que recordar quién estuvo de qué lado y defendiendo qué cosas, ¿no? Este último punto que bien señalas, Violeta, estamos ya inmersos en una disputa política por el poder para el próximo año. No estamos exentos ya de toda esta discusión de que efectivamente cada uno de los pasos que se den de una u otra forma terminan por confrontar ideológicamente a las dos vertientes que están, a final de cuentas, disputando el poder. Pero me llama mucho la atención cuando escucho voces que dicen estamos preocupados por la educación pública y durante muchos años se encargaron de destruir la educación pública y que parte precisamente de este grupo empresarial en donde abiertamente dice, y me refiero a Claudio Cris González, que dice que estamos preocupados por que se mejore la calidad educativa, pero durante muchos años de Salinas para Peña Nieto se instrumentó una política educativa que iba en contra de lo público. Que iba en contra de lo público, que iba en contra de los derechos laborales, del magisterio. Recordemos que pues esta campaña también está liderada por la persona que considera que los maestros son unos, ya no me acuerdo la expresión que usó, pero expresiones muy despectivas en contra de los profesores sindicalizados. Y creo que siempre se ha mostrado que esa supuesta preocupación por la educación es que a ver, vamos a, o sea, también hay que reconocer que la educación, la escuela es una de las herramientas políticas más poderosas que puede tener pues el Estado o los grupos que detentan el poder. Entonces, por supuesto que hay quienes se quieren hacer de ella, ¿no? Que le quieren quitar al gobierno la potestad que tiene de diseñar los programas y de diseñar los libros, porque pues sí son herramientas políticas, por supuesto, no partidistas, eso quisiera subrayar. O sea, político no quiere decir partidista, pero sí, digamos, hay decisiones que tomar en torno a los planes educativos y esas decisiones pues van a ser políticas, ¿no? Se va a enseñar, digamos, con el espíritu de la época, por decirlo de una manera. Entonces, creo que eso es lo que hay que también recordar en estas campañas. Claudio X siempre se ha llamado a Dalit de la educación y lo que ha hecho es ir en contra de los intereses, pues de quienes forjan a los estudiantes, que son los propios maestros, ¿no? Los ha tratado con desprecio. Y hay una cosa más que quise decir, Jesús, que es lo que estaba pensando desde la mañana, pero hace ratito una usuaria en Twitter que se llama Pelusita lo mencionó, me parece que está dando en el clavo. Muchas de estas cosas que se enseñan en los libros de texto gratuitos, muchas de las, digamos, la manera, la pedagogía, la manera de concebir las materias que no son módulos separados, ¿no? Ya terminó matemáticas, ahora vamos a empezar español. Sino que son, digamos, se tratan los temas de manera más orgánica, más entrelazada, pasas de unos temas a otros de maneras más fluidas. Esas cosas se hacen en las escuelas privadas y la gente paga por ello. Y ahora parece que es un escándalo, que no hay un libro de matemáticas, ¿no? Y andan diciendo que ya no se les va a enseñar matemáticas a los niños, cuando en realidad se les está enseñando matemáticas con maneras, con métodos que otros pagan por tener para sus hijos. Entonces, aquí también hay una discusión y hay un debate clasista, ¿no? De aquello que consideramos que solamente quienes pueden pagar por esa educación deberían tener acceso a eso, pero los que tienen la educación pública no deberían tener acceso a esas nuevas maneras de, pues, a las nuevas pedagogías, digamos, ¿no? Violeta Vázquez Rojas, tú lo sabes, mi admiración, mi respeto y siempre es un honor y un placer platicar contigo. Igualmente, Jesús, qué gusto saludarte de nuevo. Gracias a Violeta Vázquez Rojas.